Sonido velando, es pa' la gente Estoy en el Google Bus, estoy en el Google Bus Estoy en el Google, el Google, el Google, Google Bus Estoy en el Google Bus, estoy en el Google Bus Estoy en el Google, el Google, el Google Bus Encuéntrame en Mountain View, chanchullando con mi Google Crew Mordió uñas a los churicos, calmao en mi cubico Google guagua es el vehículo, un horario ridículo Pero el viaje muy bonito Estoy en el Google Bus, superior con los ricos Dejé la Porsche en casa y mis puro perritos Subí al Google Bus, evité tráfico, wifi rápido y mucho espacio Estoy en el Google Bus, las dos direcciones Durmiendo una siestita en las intersecciones Se supone, sigue a donde vas Yo necesito un ride Multicolored Google Bus, pass, I hold it with pride Estoy en el Google Bus, relajando y trabajando Sube el volumen, cientos de nerds twerkeando I'm on that Google Bus, cafecito rico en mi Google Cup Búscalo en YouTube, integrado con mi Google Plus Estoy en el Google Bus, estoy en el Google Bus Estoy en el Google, el Google, el Google, el Google, Google Bus Estoy en el Google Bus Estoy en el Google Bus, estoy en el Google, el Google, el Google, Google Bus Estoy en el Google Bus, comí ceviche tofu Súper alegre que no agarre ese jale en Yahoo Soy en el Google Bus, tú estás en Bart Y oliendo sucesos, tú oliendo farts Escuchando nuevo código, es más, bailando sonido Explotando bomba atómico, finanza en el periódico Me mandan ese odio, le mando un virus obvio Serio nada cómico, calculando lo lógico Estoy en el Google Bus, estoy en el Google Bus Estoy en el Google, el Google, el Google, Google Bus Estoy en el Google Bus, estoy en el Google Bus Estoy en el Google, el Google, el Google, Google Bus Y no hay que preocuparse, si no empezó el starter Cuando me necesiten, solo hay que llamarme Nocle en San Francisco, Santa Clara, van a encontrarme Transportando control, all the lean, homie Y ya hice mi parte Estoy en el Google Bus, ganando Google Menudo pimpeando puro valor, fuera de mi Google culo Tomando Google jugo, para agarrar rumbones Salí del Google Plex, el driver haciendo donuts Estoy en el Google Bus, estoy en el Google Bus Estoy en el Google, el Google, el Google, Google Bus Estoy en el Google Bus, estoy en el Google Bus Estoy en el Google, el Google, el Google, Google Bus Gracias por ver el video.